El vicepresidente de la República, Félix Ulloa, habló sobre los resultados que ha tenido la implementación del régimen de excepción, ya que en menos de seis meses se han detenido a más de 50.000 presuntos miembros de pandillas, por lo que denomina como una operación exitosa que más del 95% de las capturas han sido validadas por los jueces. Y el funcionario lamentó que hayan algunos grupos que critican esta medida del régimen de excepción. Sin embargo, reconoció que hay algunas fallas y dijo textualmente, no podemos negar, hay errores, se han cometido errores como toda obra humana y el esfuerzo es corregirlos. Por otra parte, considera que la población tiene un papel muy importante en este combate a las estructuras criminales porque son los mismos ciudadanos los que están denunciando dónde se esconden los delincuentes para que sean puestos tras las rejas. Sostuvo que la iniciativa ya ha permitido librar a comunidades del flagelo que vivían por los grupos terroristas. Además, dijo que estas acciones han favorecido a las empresas y a los transportistas porque muchos han dejado de pagar extorsiones y, sobre todo, se han disminuido los hechos violentos, ya que aseguró que contabilizan varios días sin homicidios. Un reporte de Iliana Leiva para Noticiero Hechos.